Ya hablamos en un capítulo anterior en Corporesano del acné. El acné lo sufren 8 millones de españoles. Según la Academia Española de Dermatología, una de cada cuatro consultas es sobre acné. Pero hoy vamos a hablar con la doctora Siepers no del acné en sí, sino de las secuelas que puede dejar el acné en la piel en forma de cicatrices. Sí, efectivamente. Si el acné no se trata, pues el proceso inflamatorio de este acné va a acabar con la formación de unos tractos de fibrina que van a tirar de la piel para abajo creando las cicatrices. Según el proceso de acné, pues estas cicatrices pueden ser o bien lineales, onduladas o en pico. Muy bien, ¿y cómo vamos a tratar esas cicatrices posacné que tanto preocupan sobre todo a adolescentes y que quedan muy marcados a veces por esas secuelas de acné? Pues con varios pasos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es deshacer esos tractos de fibrina que tiran de la piel para abajo mediante una técnica que se denomina subcisión de las cicatrices. Vamos a utilizar una aguja que la vamos a mover en diferentes planos, individualizado para cada cicatriz para deshacer esos tractos de fibrina. Y así la piel puede subir a donde estaba una más superficie. Por una curación, por segunda intención, pero además en un segundo paso vamos a inyectar una pequeña cantidad de ácido hialurónico en la profundidad de la cicatriz. Este ácido hialurónico no sirve de relleno. Lo que va a hacer es presionar, va a ocupar un espacio y mediante esta presión que ejerce contra los fibroblastos de alrededor, estos se van a estimular y van a formar el propio colágeno que además va a ayudar aún más que suba la cicatriz. ¿Y como tercer paso? El tercer paso sería aplicar un peeling de ácido salicílico lipofílico para ayudar a cerrar los poros y además esto nos ayuda a evitar infecciones. ¿Y por último, como cuarto paso? Por último, utilizaremos la terapia lumínica. Utilizaremos el programa antiinflamatorio para bajar toda la inflamación y evitar efectos secundarios. Y además, en los casos, por ejemplo, de Cristina, que aún tiene algún grano de acné, utilizaremos también la luz azul, que tiene un efecto fotodinámico destruyendo el propión y bacterium acnes, que es la bacteria que interviene en el acné. Pues muchas gracias, doctora Shepers, por estar con nosotros en Corporesano. Buena semana a todos. Recordad, la semana que viene hablaremos de blefarocalasia o del exceso de piel de los párpados superiores y cómo corregirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!